Hoy, en Siéntese Quien Pueda, ¿Negligencia? Empleados del hotel donde murió el exintegrante de One Direction en la mira de las autoridades. Investigamos qué está pasando. Silvia Pasquel molesta. La actriz se niega a hablar de su hermana Alejandra. No escucho al cielo. De repente sí, como si estuvieras abajo del agua. Ahora que de ahí forma parte de la máscara, en exclusiva la ex-RBD se confiesa con Andrále Garreta y revela detalles de su estado de salud. La ahora señora Nodal revela el viacrucis que vivió antes de oficializar su relación con Cristian. Mi reloj biológico es diferente. El reloj biológico de ella es diferente. A un año de haberse casado, la diferencia de edad entre Alexis Ayala y su esposa les pasa factura. Y esto abre tremendo debate. La verdad quiero hacer una nueva yo. Es tiempo de cerrar ciclos. En exclusiva le hicimos un cambio de look a Kimberly Flores. Ya verán las verdaderas razones de por qué lo hizo. Prepárense, que es viernes. Y en Siéntese Quien Pueda, lo sabemos todo. Bienvenidos, señores, a este viernes. Ahí Siéntese Quien Pueda. Vamos a caminar por aquí, señores. Porque estamos en el final de semana, pero tenemos hoy un programa repleto de noticias y quiero que vean a dos personas que nos acompañan. Maravillosos personajes de... Bueno. ...¿Quién es la masa? Ahí tenemos a María y a Chepino que nos acompañan hoy en el show. Qué lindo. Bueno, se llama Lucho. ¡Ah! ¡Ah, Chepino, Chepino! ¡Qué bueno que sí! Oye, que empieza este domingo. ¿Quién es la máscara? Este domingo a las 7 de la noche. ¿Quién es la máscara? Este show que ha tenido tanto éxito y tiene una persona diferente que más adelante le vamos a decir quién es. ¡Ay! ¡Adivina! ¡Vamos a tomar asiento y comenzar el programa rápidamente! Así es, mis amores. Vamos a arrancar este viernesito con una noticia de la que todo mundo estamos hablando. Esa noticia que ayer nos conmocionó a todos, que tiene muy triste al gremio la muerte del integrante de One Direction ayer en Argentina luego de caer al vacío desde la tercera planta del hotel en donde él se hospedaba. Atentos, Chiqui Baby, porque la investigación avanza y varias personas están siendo investigadas en estos momentos por lo que pasó minutos antes a que Liam cayera por el balcón en medio, dicen, de un brote psicótico. Nuestro compañero Gonzalo Sorbo se encuentra en Buenos Aires, en el lugar donde pasó todo y parece que hay novedades, Gonzalo. ¿Qué tal, Alex? Un gusto saludarte. Nos encontramos a estas horas de la tarde en la puerta del Hotel Casa Sur donde todavía se puede ver el santuario, el altar que hicieron los fans. Fíjate cómo dejaron flores, fotos, canciones, cartas. Sin embargo, las investigaciones todavía siguen su curso. Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga. Es la llamada clave. Yo no sé si torre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. Los investigadores creen que la seguridad del hotel falló, pues luego de encontrarse a Liam Payne violento en plantas inferiores del hotel, no entienden cómo no lo sujetaron hasta que llegara la policía y dejaron que subiera a su habitación. Quisto conseguió droga, no conseguía, llamó dos prostitutas, rompió la tela y la habitación, ¿no? Y las minas le hicieron c*** que no le quería pagar, tuvo que venir al representante, le pagó, bajaba, subía, estaba re enfermo. Además, la policía investiga quién le pudo suministrar droga al cantante cuando los agentes llegaron a la habitación de Ian encontraron la habitación caótica. Había restos de lo que parecen ser estupefacientes y sorprende porque uno de los empleados del hotel, cuando Liam entra en brote violento, pidió que llamaran a los servicios de emergencia de salud, pero no a la policía. ¿Mandan a la policía también o no? ¿La policía de lo que es la comuna que es el examen? No, solamente al examen, solamente al examen. Esta llamada hizo sospechar a los agentes que el empleado del hotel no quería que la policía descubriera sustancias ilegales en la habitación de Liam. Katia dice que hoy lo hizo la habitación y yo pedía disculpa por el desorden. Estaba re, re pasado. Y ahora, tal y como nos cuenta nuestro corresponsal en Argentina, Pablo Sorbo, los agentes valoran si lo hizo por algún interés personal. Cuando llama y pide por la policía dice, prefiero que venga el examen. El examen en Argentina es el del sistema médico. Diga que no quería tener un problema, pero él sabía qué tipo de situación tenía. En otro orden de ideas, nuevos detalles de la autopsia han salido a la luz con este comunicado. A falta de informes toxicológicos que conoceremos durante las próximas horas, la hipótesis de que Liam estaba drogado y alcoholizado en el momento de su muerte cobra sentido, pues al caer desde la ventana y por la posición de su cuerpo, Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia. Además, se descarta la presencia de una tercera persona en la habitación. Durante el día de ayer en Argentina declararon tres empleados del hotel y dos mujeres prostitutas con las que Liam habría pasado la noche anterior hasta una hora antes de su muerte. Su familia desde Reino Unido, su madre, su padre y sus hermanas mayores dijeron en un comunicado que le recordarán por su alma amable, divertida y valiente. Asimismo, sus compañeros de One Direction al fin se pronunciaron a última hora de la tarde de ayer aseguran estar devastados por la triste noticia. Una verdadera tragedia y más cuando nos vamos enterando poco a poco de esta información de lo que sucedió horas antes de su muerte. Una tragedia y una vergüenza lo que ha ocurrido con los medios de comunicación en Argentina. Ustedes de pronto en casa no se han planteado cómo es posible que este señor prácticamente precipitándose de la tercera planta de ese hotel y ya se estaban filtrando las imágenes de toda esa cantidad de droga que había dentro de la habitación de este hombre. De hecho, un medio de comunicación británico se atrevió a publicar el cuerpo. Partes del cuerpo de Liam una vez se había caído por esa ventana. Bueno, la parte del cuerpo estoy de acuerdo que es una vergüenza pero las otras fotos no es una vergüenza. Date cuenta que al final... Eso es parte de una investigación, Alex. Perdóname, pero es una investigación privada. No, privada, ¿no? Privada, sí, privada y lo que ocurre en la habitación de un hotel es una cosa privada. No se tiene por qué airear. Bueno, los audios también. Lo positivo quizás de esas filtraciones es precisamente todos esos audios donde nos estamos dando cuenta que toda la gente que estaba en ese hotel sabía que ese hombre se estaba drogando y de hecho hay una persona que dice que quien le suministró las drogas, Jorge, fue una persona del propio hotel. Tremendo. Les cuento que el cuerpo lo van a repartir esta misma semana y todavía quedan los exámenes toxicológicos para ver si estaba bajo los efectos del alcohol cuando se precipitó por la tercera planta del hotel, ¿no? Para los curiosos y que nos informamos sobre este tema, ayer tuve la oportunidad de conversar con una psiquiatra porque es un tema que impacta a la sociedad por múltiples factores. Hablaba con Aiskel Machado, es psiquiatra venezolana de Maracaibo y ella decía que este caso de Liam Payne es una derrota para la comunidad médica porque a pesar de que estaba en tratamiento, que lo habían diagnosticado, que él estaba consciente de cuáles eran las alertas que su cuerpo le había mandado, en efecto, el tema de las sustancias, drogas, alcohol en su cerebro causaron todos estos niveles de ansiedad constante en su vida. También es importante señalar que a pesar de que la investigación es bastante detallada, todavía no se puede verificar que fue un suicidio. Por la forma en la cual cayó el cuerpo, podría determinarse que de pronto fue una caída involuntaria producto de todos los barbitúricos que tenía en el cuerpo. ¿Y sabes qué, Caro? Yo creo que es imposible para nosotros dejar de pensar e imaginarnos cómo se puede encontrar en este momento el pequeño Beard Gray Payne, el hijo de Liam Payne, el pequeño de tan solo siete años de edad, producto de su relación con Cheryl Cole. Realmente, a nosotros nos conmueve muchísimo saber que él en unas últimas entrevistas habló de su rol como padre, de saber que era el único momento de su vida en el que se podía alejar de su mundo caótico, caótico como bien él mismo lo dijo, decía que el rol de padre lo calmaba, lo tranquilizaba, que era uno de sus roles favoritos, pero miren qué dualidad y qué sentimientos encontrados que él mismo sentía por saber de sus propias adicciones y ser consciente de sus propias adicciones. Él decía que su mayor temor como papá era que su hijo crezca y quiera ser como él y replique lo que él quería ser. Así que me parte el alma realmente nuestras condolencias por supuesto y que Dios lo bendiga a este niño tan pequeñito con todo el camino que le toca transitar ahora. Y a otros que les parte el alma es precisamente la comunidad artística en pleno, no solamente británica aquí en los Estados Unidos y también los artistas hispanos se han manifestado de una manera u otra expresando en redes sociales su pesar por la muerte de Liam Payne. Uno de ellos es precisamente Sebastián Yatra que publicó una foto muy sentida donde él estaba diciendo que su gran inspiración, una de sus grandes inspiraciones para componer era precisamente Liam Payne. también Jay Balvin fue otro de los que asumiendo esa vocería que ha tenido desde hace varios años con el tema de la salud mental está siendo bastante empático y condolido con la situación que lo llevó o que lo arrojó a esa prematura muerte. Y bueno, una que no ha salido de la controversia es precisamente Alicia Machado que en una entrevista que pueden ver en People en Español en la edición digital ha dicho cosas expresándose del tema de la salud mental y dice que las personas con problemas de salud mental no pueden usar drogas. Esto ha sido, yo entiendo el punto que ella quería decir pero yo creo que ha sido una avalancha de críticas de la forma que lo dijo que la están tachando de poco empática. Yo creo que ella quería decir otro tipo de cosas y lo que pasa es que al decir que la vida saludable está reflejada también en si uno toma licor o se fuma un cigarrito de vez en cuando yo creo que eso es lo que le resta un poco a lo que ella quería. Invita a la gente a People en Español a que vean todo lo que dijo Alicia Machado. Bueno, cabe recalcar que él estuvo en rehab en rehabilitación en el 2023. Su novia se había ido dos días antes de donde estaba y la pregunta es aquí si de verdad esto se pudo haber prevenido. Mira, yo quiero nada más hacer una anotación acerca de lo que hablamos de las imágenes. Señores, yo por lo menos estoy cansado de ver a los artistas del medio artístico glorificar la droga. Salen fumando, salen fumando marihuana, salen con cocaína, salen con dinero, salen con... Y entonces se glorifica. Pero cuando sucede algo así que le abre los ojos a la juventud y le dice oye, si te pones a hacer esto vas a terminar de esta manera. La gente dice ay no, no quiero ver esas imágenes. Que la vean los niños, que la vean los hombres para que sepan que el final si haces eso va a ser ese. Lamentable, pero ese es el final. Me encanta Jorge, me encanta tener esa conciencia. Hablando de excesos. Hablando de excesos, señores, se ha dicho muchísimo acerca de la supuesta recaída en el alcohol luego de haber tropezado como ustedes vieron en el aeropuerto Alejandra Guzmán pues ahora la rodea otra polémica. Así es, bueno, se rumora mi querido Jorjito de que hubo un fuerte enfrentamiento casi a golpes entre la cantante y su hermana Silvia Pasquel con quien hablamos ayer. Vamos a ver qué nos dijo. El periodista Jorge Carvajal filtró en redes el rumor de una supuesta pelea entre las Pinal. Aparentemente Alejandra Guzmán habría visitado a su madre doña Silvia Pinal en el hospital donde terminó enfurecida y despidiendo a quienes la atendían alegando el descuido en el que la encontró. Esto provocó una fuerte pelea con su hermana Silvia Pasquel a tal grado que hasta los empleados supuestamente tuvieron que separarlas. Nosotros hablamos con Silvia Pasquel y esta fue su reacción. ¿Cómo está doña Silvia, señora? ¿Cómo es que nos puede contar? Muchas gracias. Todo bien. Homenajeada, pero ¿le planan hacer otro después del de la Cineteca Nacional? ¿Fue uno del de los que otros busco? Le van a hacer uno en el Festival de Cine de Xixitla. Van a pasar las tres películas que hice con Muñuel. De manera presencial no va a estar mi mamá. A mí también me hacen un homenaje entonces yo aprovecho para recoger su reconocimiento. Señora, quisiéramos saber cómo está la situación familiar porque se han dicho que... Quisiéramos el día de hoy hablar de la telenovela que es a lo que vinimos. Dejame ponerme el micrófono. Gracias. No crean todo lo que dice la gente chismosa y mentirosa. Sigue afectando todo lo que se dice son figuras públicas. Cuando hablan mal de ti pues obviamente que eso preocupa. Una mala información en cuanto a que Alejandra cuide en estado inconveniente a su mamá. Pues no hubo golpes, ¿no? O sea, o de menos trató de ser muy prudente con la prensa. Fíjense que a mí la información que me llega básicamente es que esa pelea que dice por ahí un medio de comunicación de México no tuvo nunca lugar. Fíjense lo que están diciendo que Alejandra y que Silvia Pasquel llegaron a las manos porque cuando llega al hospital Alejandra Guzmán se encuentra que su madre no está cambiada, no está bien atendida y que por ese motivo de pronto se pelea con Silvia Pasquel. A mí me dicen que por ese motivo se publicó que habían corrido a las enfermeras de la casa de doña Silvia Pinal. Sin embargo, me dicen que eso no es así, que han cambiado, es verdad, porque generalmente la agencia que lleva a las enfermeras las va rotando pero que nada tiene que ver con ese incidente que según me cuentan nunca llegó a ocurrir. Qué difícil es ser parte de esta familia y sobre todo cuando todos son famosos. Yo veía la cara de incomodidad de Silvia Pasquel cuando se le pregunta precisamente por el tema de los conflictos jorrencillos familiares. Ella sabe que cuando da una respuesta eso inmediatamente encadena a la otra. La semana pasada o esta semana ocurrió luego de que se le preguntara sobre la caída de su hermana y ella lo llevó a la broma diciendo que quién las manda llevar estos zapatotes. Lo llevó a la broma, no quiso decir que su hermana se hubiera caído con los zapatos y eso sí trae conflictos en una familia donde entre ellas se han peleado públicamente y han reconocido que es el hablar de que no pueden decir a la prensa y a los medios de comunicación temas de los problemas internos que viven es lo que ha llevado digamos a una mediana paz. Entonces en ese momento yo creo que ella está reflexionando sobre ese tema y por favor medios entiendan que no quiere hablar del asunto porque la mete en problemas con su familia. La única paz en esa familia es el apellido Pasquel. Ay mi amor. Oye, vamos a hablar de Ángel Aguilar. Vamos. Ya la señora Nodal se sincera y nos cuenta el difícil camino que atravesó antes de formalizar su relación con Cristian. Pero agárrese porque lo hizo en inglés así que tenemos que traducirlo. Y no solamente eso señores también hicimos una increíble transformation. ¿De qué? Ay así es en exclusiva le cambiamos el look señores a Kimberly Flores y te contaremos las verdaderas razones detrás de su decisión cuando una mujer se corta el cabello. Ay. Le pagamos. Mira chiqui de vista clara yo estoy clara y ustedes están claros que la vida es una montaña rusa subidas y bajadas pues esto es aún más cierto cuando eres un artista. De esto hablamos con Anaí. Así es de la talla de ella en una entrevista verán a continuación a la ex RBD en donde confiesa uno de los peores momentos que pasó como cantante. Pero a pesar de los tropiezos la güerita favorita de toda una generación no pierde esas ganas de ayudar y de salir adelante. ¿Qué fue lo que pasó realmente y cómo estás ahora? Ay, sí. Justo un mes antes de arrancar el tour más importante de la vida nos hacen a todos los moldes para los in-ears que son estos audífonos que usan los cantantes. Me están haciendo el molde del lado derecho y al hacerlo desde que entró yo sentí muchísimo dolor. cuando lo sacan se rompe y se queda adentro. Entonces al intentarlo sacar con pinzas fue pero el dolor más o sea te lo cuento aquí ya así pero el dolor el peor dolor de mi vida y lo sacan y me perforan el timpano. Fue horrible al hospital un sangradero una cosa yo dije no pues ya me quedé sorda porque en el momento en que salió además del dolor no hay nada pero nada se cuenta como si apagas un switch entonces ya el doctor me dice que está perforado el timpano que primero hay que esperar de tres a seis meses a que se desinflame y yo no tengo tres meses tengo un mes para arrancar el tour ¿de qué me hablas? y después ver si hay que hacer un injerto de timpano. No, 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 no. Entonces para no hacerles el cuento largo me aventé el tour sin oír nada de este lado toda mi mezcla en este lado y pues a veces si me mareaba a veces me tenía que en las notas muy altas me sentaba en la escalera según yo en el look de cantando porque me caía me mareaba horrible pero bueno tenía tantas ganas de estar ahí que te lo juro que me valía yo decía yo no me importa aunque dé gritos alaridos no me importa yo aquí estoy. Ay, pero ya estás recuperada. Pues mira no escucho al 100 de repente sí como si estuvieras abajo del agua. Oye, tú eres muy dulce con tus fans yo sé que has hecho también alguna labor para ayudar para hacer sentir bien a algún fan Sí, fíjate que justamente a lo mejor algunos recordarán yo tengo mi fundación se llama Sálvame yo lo que hacía era visitar a mujeres visitar niños y hacía por medio de mis redes recolectábamos cosas íbamos a zonas vulnerables siempre tratando de en cualquier en cualquier cosa que yo pudiera ayudar y estar y estar presente ¿no? Me encanta ver a esa Anaí con la que crecimos muchos y la vimos desde chiquita somos casi de la misma edad y verla como se ha convertido en una mujer tan madura y con un corazón muy grande A mí me encanta que esté callando bocas adoré a Anaí que hayas bueno, dicho con este sentimiento tan bonito que pasaba tras cámara de la gran gira del reencuentro de RBD mientras muchos criticaban la relación interna las cosas que pasaban a nivel económico luego Anaí estaba con un problema auditivo el oído es un órgano vital para la comunicación e incluso ella estaba padeciendo cosas similares a lo que la gente que tiene esta sensación de vértigo tiene imagínense ustedes tener que ir a trabajar es una profesional es una gran mamá es una gran mujer y a que le pique que se rasque porque hayan ahí para donde sea y sabes que también pasó Caro que a los fans de RBD les quedó este sin sabor de cómo está la relación de los ex integrantes de esta banda tan exitosa ahora luego de que le ganaron esta demanda millonaria al ex manager Guillermo Rosas por más de 5 millones de dólares y por qué sucede esto porque el 4 de octubre que cumplieron el aniversario de 20 años de creación de la banda y la telenovela y todo lo que ellos han vivido como artistas pues Christopher Cristian y Maite Perroni publicaron este comunicado en donde oficializaban que ganaban esta demanda ahora qué pasó con Dulce María y Anaí que se hicieron a un lado no firmaron esta última parte de la demanda y realmente pues ellas ni siquiera se expresaron ni comunicaron absolutamente nada ahora cuando le preguntaron a Cristian Chávez cómo estaba su relación con Anaí él afirmó que está quebrantada que son problemas de familia como pasa hasta en las mejores familias y ojalá lo puedan resolver porque el público sí quiere volver a verlos nuevamente pero entonces los que crecimos con ellos queremos verlos yo no sé si no les toca dinero señor director abre el tiro por favor abre el tiro a las pantallas de univision la exitosa sexta temporada de quién es la máscara con un estreno mundial con Anaí también el domingo 20 de octubre además pues Anaí será una de las investigadoras y esto la verdad María Chepino tiene muy ilusionada a los fans de la máscara ahora sin palabras yo los entiendo señora eso pasa recuerden quién es la máscara estreno este domingo a las 7 6 centros solamente aquí una edición señoras señora mira ahora vamos a hablar acerca de los fantasmas pero no 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 los fantasmas porque faltan días para Halloween ni nada por el estilo estamos hablando de el fantasma él empezó a celebrar desde ya su próxima presentación este próximo 26 de noviembre en el Auditorio Nacional es que está bien pegadísimo en México pero entre tanto fama la pregunta es obligada ¿no? ¿es fácil mantener el éxito con una vida personal equilibrada porque él es un hombre de familia bueno esto es lo que él nos reveló en esta entrevista esa forma de desconectarse y la importancia de una buena educación en un mundo pues como ves compadre tan complicadito ¿es difícil mantener una vida personal en un mundo donde todo el tiempo es estar viajando trabajando pues tener una vida de fama pues sí obviamente que sí pero mejor no quedamos en la cuarta pidimos Uber Eats miramos Netflix acostados viendo películas porque casi nunca estamos acostados pero cuando salimos o lo que sea pero es bonito que la gente nos identifique si nadie nos saluda pues vamos a preocuparnos ¿y qué significó para ti la responsabilidad cuando te enteraste de la responsabilidad que tienes con todos tus seguidores porque pues te siguen mujeres, hombres, niños, niñas de todas las edades ¿qué significa para ti ese ejemplo? pues tratar de darle lo mejor que yo pueda este tampoco no somos santos a veces cometemos errores pero pues pues tratamos de mantener el respeto siempre por encima que la gente trata las cosas bien que nos digan pues no sé nosotros venimos de la vieja escuela a mí me gustan mucho las cosas bien que la gente platiquen con palabras sabias y bien y que no falta el respeto yo eso los enseño en mi casa desde niños a mis muchachos como si alguien me está hablando y así cositas así no permitieran en la casa y seguimos con mucho más decíntese quien pueda Kerli sé que estuviste con una de esas bellezas que tanto queremos y nos traes una tremenda exclusiva exactamente Chiqui Baby acompañé a Kimberly en su transformación y además revelamos algunos secreticos así que en minutos ustedes van a ver ese proceso ese cambio de Kimberly no sabes todo lo que me dijo todo lo que me confesó me encanta ella pero bueno vamos antes al sillón hola hola bienvenidos al sillón más noticioso de toda la televisión aquí les informamos de todo la actualidad de la farándula y comenzamos contigo ay 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 vamos a empezar Ale con esto de Ángel Aguilar que yo tengo sentimientos encontrados de esta entrevista ¿por qué? ¿por qué Chiqui Baby? porque lo hizo en inglés porque lo hizo en inglés a mí me hubiera gustado que en la entrevista se la diera un medio hispano y por cierto se habla muy bien inglés tiene que decir eso iba a decir yo queremos recalcar que ese inglés perfecto de Ángelita Aguilar como el tuyo y como el mío thank you so much pero no como el mío en donde bueno nosotros recopilamos algunos highlights pero lo más importante chicos es que se le preguntó por supuesto sobre su polémica relación con Cristian Nodal que empezó ustedes ya saben cuando él estaba todavía con Kazú o al menos eso es lo que se dio a entender públicamente la madre de su hija Inti que ya tiene un año se casaron automáticamente y a partir de ahí no han parado las especulaciones Ángela se sentó efectivamente en un medio anglo contestó en inglés y esto fue lo que aquí nadie quedó con el corazón roto que todos son adultos y sabían claramente lo que estaban haciendo así que qué bueno también que de pues estas declaraciones para su público señores noticia de última escúchame una cosa el Canelo no tiene un gemelo pero su hermano es igualito a él y todos estamos pensando que era la misma persona imagínense ustedes que en serio el Canelo tiene un hermano que es empresario que en algún momento también como él fue boxeador le decían dinamita yo no sé si por los explosivos o por otra cosa y ahora es un empresario tiene una taquería y yo te digo una cosa si yo fuera la mujer del Canelo me preocuparía porque yo me confundiría en las noches ay madre mía no no en serio porque es que es pura dinamita analicen la foto yo que soy una mujer que le da el trabajo de campo a mi trabajo estuve observando detalle a detalle de los hermanos será que todos lo tienen igual digo el puño el peso el estilo para boxear exactamente entonces hay mucha controversia en redes y estamos felices las fanáticas del Canelo porque ahora vemos doble el hermano del Canelo es más jovencito no importa si se ve más chavito oye pero quien no está en controversia o ya salió de ella es Cristian de la Fuente que presumió si después de su ruptura con su ex esposa Angélica Castro ya presumió nueva novia veamos que fue lo que nos dijo si si estoy muy contento estoy muy contento que Pia me haya podido acompañar es un día muy importante para mi es el estreno de un nuevo proyecto y es lindo poder estar con ella y que me acompañe así que muy feliz bueno Pia es argentina tiene 40 años estudia derecho es modelo también especialista en comentarios deportivos y bueno después de esta escandalosa ruptura donde fue pillado este Cristian de la Fuente unas imágenes que sacó primer impacto explícitas bueno finalmente ya se ha restablecido sentimentalmente así que bueno le deseamos lo mejor lo amamos que quede claro que Cristian de la Fuente no tiene miedo pero bueno vamos a hablar del tema del que Jorgito quiere hablar verdad muchas parejas de famosos tienen diferencia de edad pero para muchos es solo un número tal es el caso de Juan Osorio y su prometida Eva Daniela quien se llevan 38 años de diferencia pero cuando tener hijos se trata de una cosa diferente porque la diferencia si afecta como Alexis Ayala protagonista de la historia de Juana quien está a punto de cumplir su primer aniversario de casado con Cintia Aparicio escuchemos la prisa la va a marcar ella y no es la prisa sino es el camino al final de repente lo hablamos dice pues no te veo tan entusiasmado o te veo entusiasmado al final yo estoy aquí mi reloj biológico es diferente el reloj biológico de ella es diferente y ella lleva y ustedes han visto este camino de trabajo en los tres años que han estado con nosotros como ha venido trabajando ahora ya produce está en el teatro vamos a cumplir un año está entrando la novela está haciendo muchas cosas está creciendo en la carrera yo quiero una mujer realizada a mi lado y ella quiere un hombre realizado a su lado bueno y precisamente en esa entrevista surge nuestro debate del día y para los mayores la diferencia de edad puede afectar el éxito de una relación de pareja ¿por qué? no escuchan para que no pareguen escuchen bien por si acaso Jorgito yo quisiera empezar si me lo permiten con un contundente sí y saben que si bien no hay fórmula exacta para el amor si bien cada historia es diferente y cada pareja maneja sus dinámicas de forma diferente yo sí creo que una brecha muy grande no digo ni 5 ni 10 ni 12 años digo una brecha muy grande más de 20 más de 30 años realmente al inicio podría funcionar pero luego cuando tú tienes 50 años y esa persona tiene 70 75 discúlpame pero ya se empieza a sentir esa diferencia y siento que es algo que no puede durar a largo plazo que tal vez en su momento dure sí pero sí siento que esa brecha tan grande generacional puede afectar mira por ejemplo Ashton Kutcher y Demi Moore ellos lo intentaron en su momento pero finalmente no lo lograron se terminaron divorciando separando y que hizo Ashton Kutcher casarse con una mujer casi contemporánea que tampoco funcionó por cierto bueno no lo sabemos todavía no 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 ¿pero es brecha grande o mecha grande? las dos pero Ashton Kutcher y Mila Kuni sigan juntos bueno exacto son sin neidad pues nada luego hablaremos de Ashton Kutcher Kutcher yo estoy de acuerdo con ella o sea y es lamentable de pronto como en ciudades como Los Ángeles Nueva York Miami están todas esas muchachitas jovencitas como Alejandra que no es el caso de Alejandra buscando al viejito buscando de pronto al sugar daddy gracias a Dios esta tiene 30 claro por eso digo que no es tu caso para poder ir a comer al super restaurante pero acompañado de quien gente que se valora super poco y justo esta mañana estaba viendo un periódico de Nueva York que dice que los sugar daddy se está multiplicando en Latinoamérica principalmente en la ciudad en México y les cuento una cosa esto es una prostitución encubierta fíjense pero que es esto fíjense como dice el diccionario dice a los sugar daddy dice persona de edad avanzada que ofrece dinero o regalos a cambio de compañía o afecto sugar daddy está en el diccionario yo te digo una cosa se acabó lo que se da yo les quiero decir lo siguiente yo honestamente yo creo que la diferencia de edad puede afectar pero en positivo o sea no afecta en negativo las relaciones de pareja todo es un deseo y una intención independiente de la edad Alex por favor la edad es un número al final del día las parejas que están juntas es por diferentes razones porque se gustan físicamente porque tienen ideales de vida en conjunto porque quieren morir juntos yo todavía sigo creyendo en el amor y en el amor de pareja independientemente de la edad el problema de personas como ustedes es que están a mí no me metas genitalizando las relaciones sentimentales y cuando se acaba el sexo entonces ya se acabó la relación de pareja no señores hay que ver un poquito más allá cuando se acaba Alexis Ayala lo tiene muy claro el perfil de personas que le gustan son mujeres más jóvenes y él fue novio a Ana Brenda Contreras y como lo están viendo con Emmanuel Macron el presidente de Francia su esposa es mayor 20 años que él y se ven súper súper bien entonces señores no hay que ponerle etiquetas al amor hay diferentes tipos de necesidades o sexo o compartir la vida o muchas cosas pero si puede funcionar por supuesto el deseo y la intención Dios mío por Dios yo pedí a la producción ser la última porque yo sabía todo lo que iban a decir ellos mira aquí la cosa es muy sencilla cuando nosotras las mujeres somos mayores que el hombre en el caso que fuese así ah no es que ya no tenía nadie quien le prestara atención está pagando el amor esto pero cuando es el hombre ay se ve elegante se ve interesante las mujeres estamos embromadas en todos los sentidos porque saben una cosa hay edades y edades ahí tienen a la reina la diosa la diva a Cher mi amor que tiene la edad de mi madre y tiene un noviecito menor que yo 40 años tiene el novio de Cher está comiendo lomitos está feliz colágeno que como uno tiene la longevidad ya se lo digo usted tenga la edad de Cher y consígase alguien que le inyecte felicidad que le prometa pero a mí es que le gustan los hombres mayores escúchame una cosa el poder el poder que tiene Cher esto no tiene que ver con el dinero no sean básicos es que es verdad yo les digo algo por qué tienen que ser interesadas las personas menores que se enamoran de personas mayores por qué acuérdense yo tengo mi marido que es 11 años mayor que yo que es millonario pero no es millonario no es millonario pero a mí es un hombre que me trae madurez estabilidad seguridad te trae loquita y te trae en cuatro ruedas tremenda camioneta ustedes las mujeres también son muy maternas entonces quieren un hombre mayor para que en unos años estén haciéndole pipí y todo lo demás y cuidando al señor yo soy la que soy mamá y gente bien posicionada bueno esto aparentemente es el show de averiguar cosas íntimas de chiqui baby oye cómo tú mantienes la llama del amor viva en tu relación bueno pues escapaditas románticas dates como cada dos tres semanas pero con tu esposo bueno de preferencia chiqui baby qué tal te parece un cambio de look tú me lo has dicho para cerrar ciclos a lo mejor para enamorar a tu esposo y así nos sorprendió en exclusiva Kimberly Flores para recordar los inicios de su relación con Edwin Luna en esta charla muy íntima que tuve con ella llena de confesiones King estás decidida a ser una nueva mujer ay sí la verdad quiero ser una nueva yo es tiempo de cerrar ciclos y estoy muy emocionada más porque voy a complacer a mi marido cómo quiere ver tu marido aquí con cabello corto es que mira cuando nos conocimos yo lo tenía corto en la primera canción que él hizo que se llama fíjate que sí salía en su video de fíjate que sí y salgo con el cabello súper corto solo que peninegra quisiera gritarte en la cara tengo a otra y la verdad es que lo hace a él le gustaba mucho verme el cabello corto dice que le gusta cómo me veo cómo se me ve la cara y cómo hacen con el tema de los viajes y las distancias para mantener esa llama del amor ¿no hacen un FaceTime de esos eróticos? ya no o sea bueno depende de los días o sea depende de cuántos días pase porque si es una semana es esa necesidad de si hablamos cosas picantes o sea de que ya casi vamos a ver y que no sé qué y si no vamos a cenar y o sea o sea nos perdemos por ahí en el carro digamos ¿en el avión? no todavía no hemos llegado a avión es que ahora los vigilan creo que mucho o sea en baño donde hay como una fiesta pues lo jalas cosas así ¿difrazarte? sí me gusta poner mucha lencería ¿quién cómo haces para aliviar con las críticas? yo creo que el secreto más grande es no lea no lees las críticas o sea yo subo una foto pum la subo y ahí se quedó fíjate que lo duro no tanto para mí cuando se mete con mi hija es duro o sea son cosas que uno como madre sí dice güey tírame todo lo que quieras la niña que tiene que ver acá con el mayor o sea yo hablo bastante porque quiero no pues tiene 18 años yo amo no lo leas ¿cómo hace él de tener una mamá tan guapa cuando vas al colegio? ya va a entrar a la universidad entonces voy con todos los adolescentes adultos no fíjate que yo en la escuela sepa o sea Kim en la escuela es una señora señora que me tapo pues nada trato la madre pero siempre va a estar el amiguito ahí que anda detrás yo le digo ahorita estoy en la edad donde me siguen de 18 años como el sugar daddy listo resultado final quedaste hermosa ¿te quieres ver? sí claro claro ¿era lo que querías? no es más de lo que querías no ahora sí vamos a a un té me encantó se ve hermosísima y esa charla que tuve con ella sobre todo una de las cosas que más me gustó fue cuando me habló de sus hijos y cuando el hijo le dice mamá ¿por qué están diciendo esto de ti en redes? ¿por qué dicen esto de papá? y es bien difícil nosotras como madre enfrentarnos a los medios de comunicación y sobre todo ellos que son unas figuras tan expuestas ¿no? la verdad